Creo que estamos combinando Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más Yo soy Rash, por si no me conocen Y si me conocen, bueno, pues, hola El día de hoy les vengo a hablar de la mascarilla más poderosa del mundo Señores, es esta que tengo acá Ya seguramente sé que ustedes la han visto Si no la han visto, bueno, pues mírenla Es esta, dice que es uno de los secretos más grandes de los aztecas Y que esta mascarilla es perfecta para combatir el acné O sea, dice que lo cura 100% Y también dice que es súper buena para purificar los poros Que sirve para las rodillas, que sirve para el cuerpo completo Y en ese tiempo se utilizaban para las picadas de insectos y todo esto Algo que llama muchísimo mi atención de esta mascarilla Es que se tiene que unir un vinagre de manzana Porque normalmente cuando se hacen estas mezclas Siempre se hacen o con agua O en mi caso yo tenía otra mascarilla que se hacía con agua de rosas Pero nunca con vinagre Y por eso como que yo dije, ok, esto tiene que funcionar Porque el vinagre de manzana es súper bueno para purificar la piel Y eso era muy famoso en aquellos tiempos Dice que esto era lo que los indios siempre utilizaban Y este era el secreto de belleza de esas personas Entonces, algo que también llama más mi atención es que es demasiado barato Esto lo conseguí en Amazon por 10 dólares Y hoy vamos a probar para que vean como esto deja mi piel Y que les parece Y entonces empezamos Y luego yo les cuento como siento mi piel Y todo eso Y bueno, ya vieron que me puse esto en la cabeza Para que mi pelo no se eche para adelante Como que no estorbe Y ya tengo aquí la mezcla Vieron que cuando uní el vinagre Hizo algo como que un poquito extraño Es totalmente normal Así que no se asusten Y otra cosa que yo les quería decir Es que cuando vayan a hacer la mezcla No lo hagan en nada que sea de metal Utilicen algo que sea de plástico como esto Y que quede algo así Dicen que tiene que ser mitad y mitad Realmente yo no hice una medida exacta Lo mezclé hasta que quedara algo así como pastoso Y ahora sí vamos a aplicarlo Yo lo voy a aplicar en todo mi rostro Quería decirles que algo que leí por ahí Es que para pieles como que sean sensibles Esto se debe dejar aplicado de 5 a 10 minutos Y para pieles normales 15 a 20 minutos Está bien Y bueno Lo voy a aplicar en todos lados Bueno, menos como que en esta área de acá A las personas que no les guste el olor a vinagre Que no es tan agradable Bueno, va a molestar un poco A mí realmente eso no me molesta Pero sí huele fuerte Recuerden que yo les voy a dejar el link De este producto en la tarjeta de informaciones Por si alguna persona también se anima O quiere probarlo Y como esto dice que es perfecto para las rodillas Realmente a mí me sobró Así que yo lo voy a utilizar en las rodillas Esto no va a salir en cámara Porque mi rodilla no alcanza a subir ahí Pero lo estoy aplicando en las rodillas Bueno, yo creo que yo dije eso al principio del video Pero si no lo dije Leí también que por ahí Que muchas personas lo que hacen Es que se dan un baño completo de esto O sea, un baño de barro Y esto ayuda muchísimo, muchísimo a la piel La deja como que súper limpia Y la purifica Que es lo que va a hacer con nuestra cara Ahora sí yo voy a dejar que esto se seque totalmente Me imagino que cuando empiece a secar No voy a poder hablar Así se ven mis rodillas Creo que estamos combinando Voy a hacer una foto para Snapchat Así se ve No sé si son ideas mías Pero yo siento aquí En esta parte Como que algo me está haciendo así Pero de verdad Yo no sé si son ideas mías En serio Miren como está viendo Bueno, yo creo que ya es suficiente Y me voy a retirar esto Porque ya estoy empezando a sentir mi cara Muy, 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 muy en cámara Así, disculpen si la lo cambio mucho Pero ahora me voy a quitar esto Así quedó mi cara Wow, qué diferencia de color De la otra imagen Pero bueno Quedó súper, súper suave La verdad me la siento súper limpia Veo que se me está poniendo roja por acá Pero leí que era totalmente normal O sea que en algunos minutos esto baja No se asusten si esto les sucede Otro dato que yo quería pasarles es Que las personas que tengan la piel seca No les recomiendo tanto, tanto esta mascarilla Porque la verdad es que esto Como que absorbe toda la grasa Y te deja la piel como que súper, súper reseca Mi piel es mixta Y ahora me la siento como que un poquito así Obviamente no me he puesto crema hidratante Ni nada de eso Y esto es una ventaja súper buena Para las personas que tienen piel mixta O piel grasa Pero piel seca No sé cómo podría reaccionar con esto Porque si te reseca un poquito más la cara Creo que no está tan bueno Así que ojo con eso Pero miren cómo quedó mi piel O sea, creo que para ser la primera vez Que me puse esto Está súper bien Me veo, no sé si son ideas mías Pero yo me veo hasta más blanca Y me gusta mucho cómo se siente Así que seguiré probándola Les seguiré diciendo más adelante Ya sea por mis redes sociales O ya sea que se lo mencionen en algún video futuro De cómo me sigo yendo con esta mascarilla Hasta el momento está súper recomendada Si se animan a utilizarla Me lo dejan en un comentario O si ya la han utilizado O la han escuchado Me lo dejan saber también Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo este review Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Regalarme un like Y por aquí Les dejo mis redes sociales Los quiero mucho, mucho, mucho Suscríbanse